Muy buenas tardes a todos los residentes del condado de Sonoma. Este es un mensaje de Susan Gorin, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma. Soy Alma Bowen y este es su informe acerca de COVID-19 para el 8 de junio. Estas son las cifras más recientes de los casos de COVID-19 en nuestro condado. Se han reportado 11 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Esto trae nuestro total a 279 casos activos, 370 pacientes recuperados y lamentablemente cuatro muertes. Los proveedores médicos han realizado un total de 30,958 pruebas en todo el condado. Las actualizaciones más recientes de nuestra orden de refugio en casa permiten la reapertura de negocios permitidos, incluyendo restaurantes con servicio de mesa en el interior, cervecerías, centros comerciales, salones de belleza y peluquerías. Los restaurantes con servicios de mesa en el interior, cervecerías, barras, tabernas, distillerías, artesanales, viñedos y salas de cata pueden operar solo si proveen comidas, incluyendo por contrato con otro vendedor. El alcohol solo puede servirse en la misma transacción de la comida y las ventas al por menor del alcohol solo pueden hacerse después de la comida. Los servicios de salones de belleza y peluquería pueden reanudar, excepto aquellos servicios que no se puedan hacer cuando el trabajador y el cliente ambos usen cubiertas faciales. Los establecimientos minoristas deben seguir ofreciendo opciones de recogida en la acera, entrega o envío. Por favor tomen en cuenta que estas actualizaciones no quieren decir que el virus está contenido. Todavía existe un peligro claro y presente para la comunidad, especialmente para las actividades que se realizan en espacios interiores. Animamos la precaución extrema de todos los miembros de la comunidad, especialmente aquellos que están en los grupos de mayor riesgo. Siguen vigentes las órdenes de refugio en casa y cubiertas faciales. Todos deben continuar practicando el distanciamiento físico en todo momento al salir de su casa y o al estar con personas que no sean parte de su hogar. Pueden ver la orden en socoemergencia.org. Por favor contacte su oficial de orden público para reportar posibles violaciones de la orden de refugio en casa. El condado ahora ofrece pruebas gratuitas de anticuerpos para rescatistas, casos recuperados de COVID-19 y sus contactos cercanos. Las pruebas se realizarán todos los días en el Laboratorio de Salud Pública de Santa Rosa y tenemos planeado ampliar estos servicios estratégicamente en determinados hospitales y centros de salud en el condado. Inicialmente, planeamos realizar aproximadamente 110 pruebas de anticuerpos al día con el meta de hacerle la prueba a 3,500 personas en las próximas cuatro semanas. Los datos de las pruebas de anticuerpos se usarán para evaluar los esfuerzos del condado para reducir la diseminación de COVID-19 y ayudar a informar las decisiones con respecto a la reapertura. Su Junta de Supervisores les agradece su compromiso de contener la diseminación de COVID-19. Mantente fuerte, Condado de Sonoma. Mantente seguro. Cuídense. 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 Cuídense.